¡Buah! ¡Buah! Vale, son las 6 de la mañana No sé lo que están cantando ¡Es súper gracioso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos bajando y la verdad es que es flipante el panorama O sea desde aquí arriba había un pueblo... ¡Ahhh! ¡A ver si se ve! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Íbamos bajando y entonces arriba de la montaña Había como un pueblecito pequeño Y desde arriba se veía todo Toda la montaña llena de nubes El lago gigante Este es el lago más grande Es el lago Batur ¡Chicos! Ya hemos llegado Mirar ahí está, ¿se ve? La montaña Está empezando a llover pero aquí los niños Están jugando y ya han visto una cámara Así que ahí se han parado Y este sitio es precioso Se llama Arlinas Y tiene una piscina y agua caliente que sale de Geyser Y este es el sitio ¡Qué molado de niño por favor! Y bueno para que lo veáis es todo esto Y ahora vamos que os enseñamos la piscina Aquí podemos bañarnos en la piscina Y nos han dicho que podemos decir que nos tragan el desayuno a la piscina Os lo podéis creer Y yo con este peté que tendré que entrar a la piscina con un pie fuera O no sé qué voy a hacer Porque no se puede mojar mi pie Entonces... Pues sí, me voy a meter pero sin un pie Yo me meto Mirar, por aquí podemos desayunar si queremos En la piscina ¡Qué pasada de sitio! Y dice que esta piscina es fría y la otra piscina es caliente Y la primera también es caliente Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Tío, yo quiero cambiarme y venir ya Y el puto peté ¿Qué hago con el peté? ¡Joder! Gracias, Dios mío ¡Viva la vida! Yo, lo que me ha dicho el señor Modo abre lata, abre la puerta, anda Que les enseñamos la habitación Te va a encantar el lavabo Dale, quiero verlo El váter, ¿no? El lavabo Bueno, el váter nunca me gusta, ya lo sabes Aquí los váter son felísimos Pero al menos hay agua Y ahora Esther no puede abrir la puerta Una vuelta más Espera ¡Bájalo! ¡Bájalo! Pasemos Espera, ¿primero? ¡Chum! ¡Chum! ¡Nos quitamos los zapatos! ¡Ah! ¡Qué culo! ¡Es piedra! ¡Qué bonito! ¡Ostras! ¡Está hecho de piedra! ¡Guau! Bueno, el váter me gusta No está tan mal Yo pensaba que era un agujero en el suelo No Y esto no me gusta mucho Pero bueno, es rosa y azul Bueno, está guay, está guay el baño ¡Chule! Sí ¡Ven! ¡Hemos acertado! ¡Qué guay! Pues nada Nuevo alojamiento Nuevo alojamiento Hoy toca Bungalow Mirar esto Mirar esto, por favor Nos acaban de traer a un restaurante Hemos ido tres en una moto Y mirar esto Esto es un restaurante Es... Hay una piscina y todo lleno de lucecitas Y detrás está el lago Mira, está haciendo una mesa ¡Guau! ¡Colines! ¡Guau! ¡Es preciosa! ¡Qué bonito! Está nosotros solos Y el tronco Mira, mira el pie de la mesa ¡Madre de Dios! Esto lo hubieras perdido, eh Es verdad ¡Colines! ¡Eso es un tronco! ¡Eso es un tronco de un árbol! Sí, el tronco de un árbol Sí, sí, ahí hay otra persona Y lo están pintando ahora Porque huele... ¡Madre mía, qué bonito! Todas las mesas lo hacen ellos Entonces... No te vas a sacar una uña ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo rompe? Mañana abren... Mañana abren la piscina ¡Hay que venir mañana! ¡Hay que venir mañana! La 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 la... 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 Over the heels and for the mark She's waiting for... ¡Buenos días! Chicos... Acabo de levantarme, son las cinco y medio de la mañana no hace frío se hace una brisita y mirad que bonito es esto la montaña esto aquí no se ve bien pero está saliendo el sol por detrás de la montaña y está todo como rodeado de nubes y esta otra que es la más grande esa otra esa es una montaña y detrás de esa estuvo el volcán que estalló y estamos dentro de un lago que es enorme, enorme, enorme y se ve es precioso he escuchado a los gallos y directamente me he despertado y he dicho quiero ver el amanecer ya me da igual las ojeras me da igual si duermo menos porque ayer dormimos tarde pero quería ver esto chicos es muy bonito y no se aprecia por la cámara no se aprecia en nada estoy grabando y estoy mirando al mismo tiempo y digo madre mía nada que ver esto es precioso quiero intentar lavar mi uña con esta agua porque esta agua contiene azufre como sale de abajo la lava calienta el suelo y de abajo sale el agua caliente y nada quiero lavar mi petete con esto a ver si a ver si se cura antes porque hemos visto que que nos sentimos super diferentes después de de habernos bañado ayer durante no se si estuvo si fueron tres horas o así y que nos se siente diferente a ver que te pasa que que la habitación está llena de bichos bueno chicos había un lagarto pequeñito en la habitación y esta se ha puesto histérica le he tenido que apartar la cama un poco de la ventana porque el lagarto estaba ahí ahí arriba por ahí arriba estaba y me dicen está el lagarto yo que sé si está el lagarto y aquí hay un bicho tía así es una de esas arañas que saltan o sea que yo prefiero acercarme es negra bueno si la dejas tranquila seguro que no hace mal ¿cómo era el método? sí que ayer aprendí una nueva técnica es la técnica del abrelatas se mete una en la piscina saca una vierna la deja afuera y entonces empieza pa'lante pa'lante hasta que da la vuelta a toda la piscina esto es la técnica del abrelatas que digna voy a pagar un poco más mirar mi uña bueno que no pueda ver esto no que no lo mire pero ya poco a poco se está curando antes era todo esto estaba lleno de sangre y lo estoy metiendo en el agua y no me hace gallo bueno un poquito pero no mucho y estoy intentando curarlo con estas aguas que están saliendo no os imagináis el descanso que siento cuando no tengo que tener el dedo gordo así para arriba para no pisar fuerte porque me duelía mucho aquí nos han traído el desayuno justo al lado de la piscina ya hemos pedido frutas y mirad nos lo han cortado súper chulo y agua calentita porque ellos dan un té pero es súper malo o sea es del barato y yo traigo aquí yoguiti para tomarlo así que vamos a tomar este tesito y estas frutitas y mirad qué vistas tenemos para el desayuno hola chicos ¿dónde estamos? este es el spa el spa no es un spa es un sitio con restaurante spa no sé qué bueno todo junto y ayer entramos por la noche y tiene varios pero mirad qué bonito es esto por favor guau es chulísimo están haciendo un templo dentro del recinto mirad qué chulo mira para rezar aquí y aquí puedan rezar es precioso pero me decís que estoy diciendo todo el rato que es bonito es que es bonito mirad mirad estas vistas sí ya está terminada es que son la hostia mirad qué vista por favor eso es el paraíso eso es el paraíso mirad la piscina madre mía mirad qué piscina lleno de turistas con los chorritos lleno de turistas con los chorritos con las vistas con las vistas con las vistas al lago y a la montaña súper bien tranquilitas no había mucha gente ha empezado a caer el diluvio universal pero que es súper súper bien seguro que cuando vengáis bueno si alguien viene a este pueblo que esto será súper famoso que lo están recién construyendo y estará lleno de gente y hostia está llevando una piedra esta mujer veis está llevando la piedra en la cabeza la madre que la parió yo también pues joder pero cuidaos madre de dios pues nada que para que veáis este es el sitio donde más hemos pagado y nos ha costado 225 mil rupias y eso son son 15 euros 15 euros chicos hemos comido por 7.50 cada una esto en España nos hubiera costado 7.50 una miserable ensalada y hemos comido como cuatro tipos de platos y encima así te han dado una cosa gratis un plato más gratis porque el tempeh que tenían estaba por ahí el tempeh que tenían estaba súper nos hemos perdido sí, sí ya está pues eso que el tempeh que nos han traído estaba súper salado yo no me lo he podido comer y les he dicho oye esto yo no me lo puedo comer y dije ¿quieres que te traiga un tempeh sin sal? y yo vale sin sal y ya lo han hecho sin sal me han traído con la salsa de cacahuete y todo ya me han traído tres trozos de tempeh más tres trozos de ¿de qué era? de tofu y no súper rico súper bien chau chau Gracias por ver el video.